Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más. Mucho gusto, si por casualidades de la vida no me conoces, yo soy Nino. En este nuevo episodio nos vamos a descubrir un ex-refugio antiaéreo utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. En este momento nos encontramos en la bellísima ciudad de Massa. El año pasado habíamos venido para acá, de hecho aquí abajito en la descripción de este vídeo les dejo el link para que vayan a ver ese paseo. Me encuentro en la Plaza Las Naranjas, Piazza Aranchi, donde está el Palazzo, el gran edificio Ducale, y todas estas naranjas, estas plantas de naranja que están aquí, las primeras plantas, nada más y nada menos, las plantó la hermana menor de Napoleón Bonaparte. El año pasado, cuando habíamos estado aquí, no les había mostrado estos famosos refugios antiaéreos, porque la ciudad de Massa tiene dos, solo que es solamente accesible uno de ellos. Los mismos venían utilizados durante la Segunda Guerra Mundial, cuando sonaban esas alarmas tan horribles, que me imagino que estarán sonando bastante hoy en día en Ucrania. Las personas salían de casa y se refugiaban inmediatamente en estos refugios antiaéreos. Este refugio que les voy a mostrar fue construido entre el año 1942 y 1943 por unos excavadores que venían directamente de la ciudad de Beluno, en el Béneto. La función principal de ellos era justamente proteger a las personas cuando sonaban las alarmas, porque se avisaba que estaban viniendo unos aviones a bombardear la ciudad de Massa. Este que les voy a mostrar es largo, 450 metros, y es capaz de albergar mil personas adentro. El mismo funcionó más o menos hasta el 1944, hasta que los soldados alemanes se apoderaron de él, porque un general alemán mandó a desalojar toda la ciudad de Massa. Y por lo tanto, ellos aprovecharon, pusieron sus alojamientos, sus armamentos en estos refugios. En el 1945 fue abandonado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial y estuvo totalmente abandonado hasta el año 2006, cuando la región de la Toscana decidió arreglarlo y hoy en día se encuentra visitable solamente los días sábados. Como les había dicho, aquí en Massa existen 12 refugios antiaéreos. Este que está aquí, fíjense la entradita que tenía, miren, aquí adentro, está momentáneamente cerrado. Se puede observar que, de hecho, estarán haciendo algunos trabajos. Pero yo creo que hay otro ingreso que es justamente este, que después te lleva directamente a lo que antiguamente eran esos refugios. ¡Suscríbete al canal! Miren, como pueden ver, allá arriba se encuentra el castillo de Malaspina. Les aconsejo que si lo quieren conocer por dentro, vayan a la descripción que les dejé este video. Por eso sí, vayan cuando termine el video. No vayan a ir ahorita que les estoy mostrando el video porque les prometo que va a estar muy bueno. Si se dan cuenta, esta es toda una montaña e inmediatamente el refugio está aquí abajo. De hecho, se decía que los excavadores aprovecharon también los túneles que ya existían de la época medieval para unirlo con el trabajo que estaban haciendo justamente para hacer ese refugio. Vamos a esperar entonces que sean las 4 de la tarde, que es la hora que abren. Esperamos un ratito y vamos, ¿ok? Chévere mi gente, mientras esperamos entonces que nos abran el refugio para entrar, para que lo podamos conocer juntos, porque también es la primera vez que yo vengo y que lo voy a conocer. Entonces, bueno, me tomo este delicioso cappuccino. Bueno, mi gente, aquí estamos dentro de lo que en algún momento fue un refugio antiaéreo. Tengo que hablar despacio. Miren, esta es la antigua masa de cómo quedó destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Meto por aquí. Estos son todos periódicos de la época, o sea, que hablan prácticamente de los soldados, de las medallas al valor, de los que estuvieron durante ese periodo de la Segunda Guerra Mundial. Esperemos que me logren escuchar bien, mi gente, porque aquí tengo que hablar un poco despacio, como les había dicho, porque no quiero tener inconvenientes. Las personas, es largo, 450 metros, y podía refugiar, meter mil personas. De verdad que estoy totalmente solo y, les soy sincero, viene hasta un poquito de escalofrío. Porque miren, increíble, como de hecho se siente un poquito la humedad y, de hecho, algunas gotas que caen. Y les soy sincero, yo estoy hablando y les da hasta un poquito de miedo. Miren, miren, qué impresionante. Estamos bajo a una gran montaña. Y bueno, este era el refugio, el modo para que las personas se pudieran proteger de esos bombardeos. Y que después esto prácticamente se volvió una zona. Los soldados alemanes, pues, la agarraron. Yo les estoy caminando y, de verdad, que tengo hasta escalofrío. Menos mal que esto esté iluminado, menos mal que yo tengo baterías en el celular. Porque es oscuro, da impresión llegar hasta allá abajo. Y bueno, es que esto era una ciudad dentro de otra ciudad, prácticamente. Es impresionante. Si ustedes estuvieran aquí, me estuvieran entendiendo. Porque da escalofrío estar aquí adentro, porque es que estamos en una cueva. De hecho, miren, allá arriba, hay como huecos. Aquí hay una entrada. De hecho, voy muy despacio. Y, por supuesto, aquí adentro los celulares no funcionan absolutamente. Yo me estoy haciendo el loco, haciéndoles estas tomas. De verdad. Pero bueno, es constantemente así, derecho. Me voy a meter por aquí. Me imagino, en aquella época, en aquella otra entrada, hay un extintor. Por seguridad. Claro, porque estas eran otras salidas. No, tenía tres entradas, perdón, mi gente. De hecho, miren, por aquí hay otra. Fíjense, esta es otra entrada del refugio. La primera fue, lógicamente, donde entramos nosotros. Pero bueno, me da mucho placer que te lo puedan mostrar. Y podamos ir poco a poco. ¡Gracias! Aquí hay muchísima historia y pensar que estuvo cerrado por 70 años hasta el año 2006. Se escuchan ruidos, por eso son las gotas, que caen por la humedad, porque aquí estamos debajo, como les había dicho, de una montaña. Y arriba se encuentra el famoso castillo de Maraspina. Me decía el muchacho que en este cuarto aún es un misterio lo que se encuentra ahí, de hecho se temía. Había el miedo que aún hoy en día nos podían haber explosivos y entonces ellos prefieren dejarla momentáneamente así. Otra cosa también que les había dicho el general alemán que prácticamente hizo que Massa viniera desalojada. En realidad la orden de él era que si te quedabas en Massa tenías que apoyar las barbarias que ellos estaban cometiendo. Y justamente la ciudad prácticamente quedó vacía y fue así cuando los soldados alemanes aprovecharon para entonces ocupar este refugio antiaéreo. Música 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 Y bueno mi gente, de esta forma les tengo que decir que hemos llegado al final de este paseo. De verdad que fue una experiencia maravillosa. De hecho la puedo considerar como una de las experiencias más lindas que he hecho en mi vida. No quiero ser exagerado, pero de verdad que da impresión entrar y descubrir toda la historia que hay dentro de la misma. Una cosa importante antes de cerrar el video es que siempre descubro que muchísimas de las personas que ven mis videos, las cuales agradezco de todo corazón, resulta ser que no están escritas en el canal. Y eso mi gente no está bien. Se los pido de todo corazón que se suscriban. Es muy fácil. Van allá abajo. Ahí. Como pueden ver. Uno. Dos. Tres. Se suscriben. Es gratis. No cuesta nada. Y así me ayudan a crecer en el mundo de YouTube porque de ese modo YouTube justamente puede recomendar mis videos y yo les puedo seguir haciendo contenidos tan interesantes como este. Dicho esto, entonces les digo que nos vemos próximamente para otros videos, otros paseos. Muchísimas gracias por vuestra visión. Chao. 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 Chao.